En el laboratorio hemos prototipado respuestas a cuatro retos planteados y las hemos clasificado por su esfuerzo y su impacto. El primer reto ha sido el reuso, la readaptación y la rehabilitación de edificios y proponemos poner en valor la idea que reutilizar un edificio existente como contenedor para una nueva idea de vivir es más sostenible ambiental, económica y socialmente. En segundo lugar, facilitar los análisis de viabilidad preliminares y multidisciplinares y generar una bolsa de edificios disponibles. Ante el reto 2, apertura, que los espacios sean y se perciban por el entorno como espacios abiertos, deben contar con una identidad y, por tanto, denominación propia y reconocible. En la fase de diseño, en función de las necesidades de la comunidad, se deben tener en cuenta la permeabilidad visual y la capacidad de facilitar el encuentro, con espacios confortables, visual, sonoro y climatológicamente, espacios diversos y flexibles. El tercer reto es crear espacios que favorezcan la convivencia. Proponemos codiseñar estos espacios. El grupo aporta las necesidades y el equipo de diseño sugiere y define. Deben articularse espacios de convivencia abierta, espacios de silencio, espacios de actividades cotidianas compartidas, como la comida, lavado, cocina, etc. Para conseguir la convivencia en estos espacios, es esencial atender a las circulaciones, a los accesos y a las relaciones interior-exterior. Ante el reto 4, la justa medida, se deben tener en cuenta las características de la comunidad y de su entorno. Cada proyecto implica un análisis y una organización propias, a la hora de establecer el número de unidades de convivencia. Tienen en cuenta el sentimiento de comunidad y pertenencia, la gestión inicial y cotidiana y la viabilidad económica. Las zonas comunes e individuales deben medirse, siendo diversas y flexibles, relacionadas con el entorno, facilitadoras de una convivencia cuidada, seguras, respetando la privacidad y no sobrepasando los costes asumibles.